Conciertos, exposiciones, visitas guiadas, talleres y por supuesto degustaciones. Estas son solo algunas de las actividades que protagonizarán el próximo fin de semana en la localidad de Fernan Núñez. Y es que un año más regresa a la Feria Agroalimentaria Sabores de Nuestra Tierra... ...que se consolida ya como un claro referente para la promoción comercial en el sector de la agroalimentación. Es una feria, o intentamos que sea algo distinta, que se baraje siempre esa cuestión comercial... ...no solo en una cuestión festiva como alguna de las otras ferias que me parece muy bien, muy respetable... ...pero nosotros intentamos mantener esa parte comercial con la maquinaria agrícola... ...y con toda la parte de la agroalimentación y bueno, y creo que lo conseguimos. Una feria que celebra ya su novena edición. Significa que hay una respuesta no solo por parte de las instituciones... ...sino también por parte de los empresarios que vienen a exponer sus productos... ...en un modelo de feria que suele ser muy positivo para la dimensión de la pequeña y mediana empresa... ...agroalimentaria de nuestras ciudades del sur de la provincia de Córdoba. En esta edición, la Feria Agroalimentaria de Fernan Núñez se presenta con todo tipo de actividades... ...que girarán además en torno a uno de los productos más típicos del municipio. Uno de los objetivos de esta feria es la promoción de nuestros productos y sobre todo... ...de esas buenas legumbres que tenemos en Fernan Núñez y esas características especiales... ...del garbanzo blanco lechoso de Fernan Núñez y en torno a él gira casi toda la feria. Tanto es así que incluso el chef Perico Ortega se dejará ver por la feria... ...para realizar platos creativos en torno precisamente al garbanzo de Fernan Núñez.